Personal de comisaría San Clemente es alertado por la oficina de guardia que en calle 54 entre 39 y 40 en virtud de una confrontación al arribo hablan con una mujer de 29 años quien refiere que recientemente un hombre se había metido por la ventana de su domicilio y por problemas de vieja data la había agredido con un golpe en el pómulo izquierdo y la amenazó de muerte Policía procedió a la detención del hombre de 32 años en la esquina de calle 54 y 40